entre la noche y la madrugada, un menor recibió un balazo en el pie luego de forcejear con un guardia de seguridad en el interior de un casino. El hecho se salió en el interior de un casino electrónico ubicado sobre la calle 3 y el 15 de agosto, donde Víctor Hugo, de 17 años, se encontraba apostando. En un momento, los testigos mencionaron que este multecio quedó sin dinero, por lo que fue invitado, cordialmente, por el guardia de seguridad a salir del local, el cual iba a ser cerrado ya inmediatamente, su puertamente. Sin embargo, Víctor Hugo se resistió, comenzó a forcejear con el guardia, quien quiso desfocarle su revólver, y ahí se escapó el tiro, que dio contra el piso y de rebote contra el pie del menor. Luego llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, con quienes Víctor Hugo empezó a luchar. No quería saber nada, no quería ser trasladado a emergencias médicas, pero finalmente ahí se dio porque su pie estaba sangrando ya. De la sala de urgencias se escapó dos veces, lanzó todo tipo de acusaciones contra los médicos, pero nuevamente fue convencido por los policías para que ingrese a hacerse la curación. Realmente estuvo muy exaltado este joven. No se sabe si estuvo perturbado por algún tipo de sustancia, imita o tal vez pasadito de copas, pero lo cierto es que armó todo un alboroto y ahora se quedó con la herida en el pie, este menor de 17 años. Y así completamos nuestro resumen de lo que pasó entre la noche y la madrugada. Y ya nos estamos preparando para el turno de la sierra.